Bienvenidos. Les recordamos que Leyendas tiene material que podría no ser apto para personas delicadas psicológicamente. No nos hacemos responsables por los que se queden, y dejaremos 5 segundos de silencio por si alguien desea retirarse. La información es poder. Día a día empresas se matan por información que les dé ventajas. La gente busca la verdad entre mentiras. Imaginen que pueden saber qué número saldrá en la lotería, si hay vida después de la muerte, o cómo curar el cáncer. ¿No les gustaría saberlo? La información es todo eso, y más. Así que no es raro que algunos vayan a extremos para conseguir información. De eso se trata el juego de hoy. Pero cuidado, el poder no es gratis. Bienvenidos a Leyendas número 14. Hoy, el hombre de las respuestas. Se cree que empezó en un país asiático, probablemente Japón. En conversaciones del sitio 4chan de 2013 y 2012, se dice que este juego circuló entre niños japoneses por más de 10 años, lo que significa que empezaría desde principios del 2000. Hacen falta 10 participantes para jugarlo, cada uno con un celular que no tengan problemas para destruir más tarde. Se puede hacer en cualquier momento y en cualquier lugar, los 10 se deben poner en un círculo y cada uno le debe dar su número a la persona a su derecha. O sea, cada participante debe poder llamar a la persona a su izquierda. Si los 10 participantes reciben una señal de ocupado o si la llamada va al correo de voz, el ritual ha fallado, no sigan. Esperen, esperen, y vuelvan a tratar después. Pero si 9 participantes reciben una señal de ocupado o la llamada va al correo de voz, el ritual está funcionando. Pueden seguir. Si esto pasa, la llamada de un participante, solo uno, será respondida. Este participante escuchará una voz. Él podrá hacerle una pregunta al hombre de las respuestas. Escuchará lo que quiso saber. Y luego, el hombre de las respuestas le hará una pregunta al participante. Él debe responder esta pregunta, siendo honesto, sincero y correcto. El participante podrá repetir este proceso tantas veces como quiera. Cuando tenga toda la información que necesita, puede terminar la llamada, diciéndole al hombre de las respuestas que se tiene que ir. Él puede tratar de mantener al participante en la línea, ofreciéndole información gratis. No aceptes. El participante debe repetir que necesita terminar la conversación. Si persiste, el hombre de las respuestas se despedirá y terminará la llamada. Después de terminar, destruyan todos los celulares que usaron para hacer el ritual. Información extra. Se recomienda que los participantes guarden los números en sus contactos para facilitar la llamada. Una vez que contacten con el hombre de las respuestas, no lo pasen a otros participantes para hacer preguntas. Hay una razón por la que el hombre de las respuestas eligió a uno de ustedes. No habla con cualquiera. No lo pongan en modo altavoz, y destruyan todos los celulares usados para el ritual tan pronto sea posible. Incluso si colgaron, o si solo estaban entre los nueve que no lo contactaron en primer lugar, nunca saben lo que los puede tratar de llamar. No acepten la oferta del hombre de las respuestas para información gratis. Es un maestro encontrando formas de persuadir. Encontrará una forma de preguntarte algo, y hacer que sigas hablando hasta que te pregunte algo imposible de responder. Y si eso pasa... Hay una razón por la que no debes fallar al responder. Si mientes, directamente o omitiendo información, sentirás un hormigueo suave en una parte de tu cuerpo. Puede ser un dedo, una mano, una pierna. Él puede elegir lo que quiera. Y sabrás que fallaste. Y ese será el precio de tu fracaso. Puede que pasen días, meses o incluso años. Pero cuando pierdas la parte que él eligió, por accidente, enfermedad u otra cosa, sabrás que él se llevó su premio. Una vez empieces la conversación, no cuelgues hasta que él lo haga primero. No le gusta que lo dejen colgado. Esto fue todo por hoy. Agradecemos a las almas en pena que nos siguen. Estén atentos para más locura. Hasta la próxima pesadilla.